Los ladrones de energía Se agotan y drenan la energía vital y psíquica. El primero de estos ladrones es el trauma psicológico infantil, es decir, las personas que han experimentado el abuso físico, emocional o sexual, la negligencia o las experiencias traumáticas como la pérdida de un ser querido o la violencia doméstica, pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático en forma de recursos intrusivos, flashbacks, pesadillas y ansiedad severa, lo que puede ser extremadamente agotador a nivel emocional y mental. Precisamente para la psicología profunda, estas personas son una fuente de alimento fácil e inmediato para los arcontes y otras entidades parasitarias. El segundo es el materialismo extremo, ya que la búsqueda constante de posesiones materiales desvía la energía hacia un interminable ciclo de deseo y consumo, por lo que esto agota la vitalidad emocional, mental y espiritual hasta el punto de provocar un vacío existencial y una desconexión con los aspectos importantes de la vida, de manera que se entrega la energía al sistema arcóntico a cambio de la experiencia psíquica del goce, por la cual el poseer cosas o bienes genera la sensación de sentirse vivos y felices, aunque esa satisfacción sea efímera e incompleta. El tercero es la ignorancia, considerada por la doctrina budista como una de las causas principales del sufrimiento dentro de maya, porque sin conocimiento la existencia humana resulta inconsciente y fragmentada, por lo que la energía se desperdicia en distracciones ilusorias y en cosas superficiales. Además, la falta de entendimiento y las preocupaciones emocionales exigen un mayor consumo de energía, porque la mente ignorante necesita concentrarse o esforzarse más para comprender y escapar de la confusión y oscuridad del suyo inferior. El cuarto son las fantasías y ensoñaciones, es decir, el deseo proyecta mentalmente visiones complejas, o pensamientos simples en situaciones imaginarias o fantásticas, donde las posibilidades son infinitas y las ambiciones personales se cumplen. Pero soñar despierto no es mejor que vivir dormido, ya que las fantasías y ensoñaciones en exceso pueden conllevar a una inmersión profunda en otras falsas realidades y distorsiones de la Matrix, y en consecuencia se sufre un mayor consumo de energía. El quinto ladrón son las actividades inútiles o estériles, tales como hacer cosas sin un propósito claro y concreto, preocuparse por cosas sobre las que no se tienen control directo, hablar negativamente sobre uno mismo, rumiar sobre errores pasados, compararse con los demás y priorizar tareas insignificantes para procrastinar, de modo que todo esto produce agotamiento por mal uso de la energía y por ende se convierte en una fuente de robo energético. El sexto es la autoexigencia excesiva, por la cual el individuo se impone cumplir unas expectativas irreales e imposibles en todos los aspectos de la vida, así que vive sometido a una constante presión por ser exitoso y productivo a nivel social y económico, por lo que vivir bajo esta presión acaba generando ansiedad, estrés y depresión, es decir, todo esto conduce a un consumo excesivo de energía que provoca un agotamiento crónico. El séptimo es el apego a las cosas y personas, porque cuando se da un valor excesivo al otro y al objeto, se invierte una cantidad enorme de energía mental y emocional para mantener la conexión en una relación interpersonal o por temor a perder las posesiones materiales. El octavo ladrón son los ambientes estresantes, donde la energía vital se agota por las demandas excesivas, los conflictos interpersonales, la presión del tiempo, la falta de control sobre las situaciones y otros factores estresantes que resultan prolongados e intensos. El noveno son los ambientes exaltados y eufóricos, donde se produce una gran cantidad de energía positiva. Por ejemplo, los eventos deportivos son emocionantes y estimulantes y generan una gran energía colectiva. Sin embargo, el problema radica en el mal manejo de esa energía a nivel individual, pues se grita, se salta, se celebra y esto conlleva un agotamiento físico, pero la derrota en los eventos deportivos se traduce en un bajón psicológico. En cualquier caso, las oscilaciones del estado anímico en ambientes masivos permiten una mejor y mayor extracción de la energía. El décimo ladrón son las emociones negativas, innecesarias y desagradables que están relacionadas con la ira, la envidia, la culpa, el resentimiento, la ansiedad o la tristeza excesiva y que pueden derivar hacia situaciones crónicas y destructivas que generan debilidad física y oscuridad psicológica. El undécimo ladrón son los desequilibrios y bloqueos energéticos y estos pueden ser físicos, mentales y espirituales. O sea, el dolor patológico, los problemas emocionales y las crisis existenciales pueden bloquear o dificultar la circulación y el flujo de energía vital o bien provocar desequilibrios con sus respectivas filtraciones y escapes de energía. El décimo segundo ladrón son el sexo promiscuo, la masturbación excesiva y la industria pornográfica, las cuales implican una experiencia física agotadora, un constante drenaje emocional, un sentimiento de culpabilidad o una sensación de vacío son pues las consecuencias de una transferencia de energía a cambio de un goce pero esa deliberada búsqueda de placer puede convertirse directamente en un robo de la energía vital no sólo cuando el acto sexual es compartido con personas tóxicas, vampíricas o ninfómanas sino también cuando se produce con entidades metahumanas, ya sea a través de sueños o en otras circunstancias. Prueba de ello son las mitologías de diferentes épocas y lugares donde los sucubos, íncubos, lamias, yins y otros seres sobrenaturales se dedican a robar la energía sexual. El décimo tercer ladrón son las personas tóxicas, las cuales tienen diversas maneras para robar energía entre ellas, cabe citar los comportamientos manipuladores, las críticas constantes, las excesivas demandas emocionales y la sola presencia de esas personas genera toxicidad ya que tienen personalidades tóxicas con las que asumen diferentes roles y estrategias para intoxicar a una persona, un grupo o incluso un ambiente. El décimo cuarto ladrón son los vampiros energéticos, psíquicos y emocionales los cuales se caracterizan por los patrones de conducta, por ejemplo, el victimista, la víctima invertida, el inocente, el adulador, el controlador, el narcisista y el bipolar, de manera que los cuatro primeros patrones roban energía a través del engaño porque buscan la ayuda, la simpatía y atención de los demás y sin embargo su propósito primero y último es extraer energía porque se dan cuenta que la energía de los demás les permite satisfacer sus necesidades e incluso sentirse felices y completos aunque sea durante un corto tiempo. En cambio el controlador impone su dominio, exigencia e intrusión sobre los demás mediante sus ideas, opiniones y deseos pero también lo puede hacer mediante la fuerza y las amenazas ya que su obsesión es tener el control constante sobre otras personas provocando así que esas personas vivan con ansiedad, estrés y miedo. En este sentido el controlador, el victimista, la víctima invertida, el inocente y el adulador realizan robos conscientes e incluso maliciosos de la energía. Mientras que los vampiros narcisistas y bipolares no son conscientes en la mayoría de los casos pero el impacto del narcisismo y la bipolaridad en un entorno familiar o social sí puede ocasionar desequilibrios psicológicos y un robo inconsciente de la energía. Así pues todos estos ladrones de la energía no sólo revelan que la energía humana es el motor de la matriz cósmica sino también que el sistema tiene una naturaleza arcóntica o parasitaria. Precisamente que al Jung se da cuenta cuando estudia a los gnosticos entre 1918 y 1926 ya que el gnosticismo antiguo planteaba que el ser humano había sido esclavizado en una prisión mental y material donde las primeras operaciones psicológicas son la amnesia y la ignorancia. Es decir, el ser humano debía olvidarse de su potencial energético, esto es, el neuma, la energía divina o las chispas de luz. De esta manera la humanidad regalaría inconscientemente su energía a los arcontes. En 1928 Carl Jung publica un libro titulado sobre la energía psíquica y esto es importante porque contradice la tesis freudiana de la líbido como energía sexual o fisiológica revelando la existencia de una energía psíquica que tiene relación con el neumagnóstico, el prana hindú y la mister platón. Así que la energía física y sobre todo la psíquica es la que atrae a los ladrones energéticos porque la energía psíquica se puede volver una energía sutil y altamente espiritual si se sabe trabajar con disciplina, conocimiento y voluntad, pero para ello el punto de partida es protegerse de los ladrones energéticos. Para terminar, ¿cuáles ladrones de energía son los que más te han afectado o te afectan? ¿Conoces otros ladrones de energía? Os leo en comentarios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.